Tenemos que hablar del tiempo, del clima, mirando el fin de semana y también cómo arrancará la próxima. Atención, sábado con la probabilidad de lluvia, temperaturas que van a estar entre 20 y 23 grados. También lluvia fundamentalmente hasta la tarde, el día domingo, luego mejorando, 12 grados de mínima, 20 la máxima. Ya para lunes, con nubosidad variable, las temperaturas irán de 9 a 16 grados. ¡Gracias!